24 de diciembre, feliz novedad a ustedes, me volvió a pasar lo mismo que me sucedió el año pasado gran problema y es que por estar vloggeando todos estos días no he comprado ningún regalo no he comprado regalos y hoy es noche buena, hoy se entregan regalos pero lo bueno es que son las 10 AM apenas, entonces tengo chance como para ir ojalá no toparme demasiada gente y demasiado tráfico y voy a ir a San José de a pie, bueno, en bus para buscar regalos, necesito, bueno ya tengo el de mi sobrina el de mi mamá, ya lo tengo visto, ya sé cuál, me falta entonces papá me faltan como 3, 4 regalos más, no son demasiados, así que yo creo que podemos lograr esta misión aunque sea 24 de diciembre y ya voy saliendo para que no me agarre más tarde, así que tíreme la intro no, 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 pero eso va, eso va, tíreme una intro navideña weón, es 24, vamos ana sencilla ya está propose y sí y sí No es por nada, pero qué rico caminar por escalante un domingo a las 11 de la mañana, es sumamente tranquilo, no sé, lo siento como hasta reflexivo, me siento como en paz, no he sentido tanta tranquilidad en todo diciembre, de estar corriendo para acá y para allá, grabando y editando y publicando, me gusta, me gusta este día, voy para Mercado Escalante, a ver qué tal y a ver qué me encuentro, pero lo que me está gustando esta experiencia es disfrutarla, caminar, ir en paz, ir tranquilos, no andar corriendo por regalos, sino nada más ir disfrutando, y si me topo algo tuanis, lo compro, si no, seguimos el camino, pero la idea es disfrutar el día, disfrutar el 24 de diciembre, la noche buena, la navidad, así que seguimos. Pero antes de continuar el camino, oigan eso, cafetería, entonces, yo sigo en hora de ayuno, pero puedo tomar café para energía, entonces voy a pasar acá a la cafeoteca a pedirme un cafecito. ¡Gracias! 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 Ok, ventolero, ventolero, ya conseguí el regalo de mami, ¿verdad? Y fíjate que aquí me están invitando a comer vegetariano en el mercado de Escalante, en el Chinamo, así que me pedí un pati vegetariano. Tengo años de comer pati, así que vamos a ver qué tal. Pati, sabor de Thompson, chiquillos. ¡Gracias! Ensaladita arriba. ¡Qué genios, Mami! ¡Qué delicia! Bueno he terminado por acá en Mercado Escalante Está hermoso, vengan, toda la info en la descripción Y bueno ahora sigo camino Tengo solamente un regalo, me faltan como 3 o 4 regalos más Entonces voy a bajar, creo que a Barriomón A ver que me encuentro por allá Entonces nos vemos de aquel lado Un hermoso día soleado, estoy por acá Enfrente del Tribunal Supremo de Elecciones Me sorprende lo vacío que está San José Todo el mundo debe estar en los malls, los centros comerciales Haciendo compras y lo que eras Pero Chepe está delicioso para caminar Y para, no sé, nada más pasar el buen rat Viene una tienda que se llama Rateria Y vamos a ver si aquí puedo encontrar un par de regalos más Así que vamos para adentro He llegado a un chuzo de edificio que se llama Casona Iluminada Que hay varios negocios Uno de ellos es Libros de Luz Donde hay una variedad increíble de libros A mí me gusta regalarle siempre libros a mi papá Es un lector ávido Y me gusta regalarle libros en inglés De crónica y no ficción Creo que es lo que más le gusta que le he regalado Y siempre los disfruta y me los comenta Y después nos comentamos Entonces vamos a ver que le encuentro a él Yo creo que este será el último regalo del día Después de esto, de vuelta a casa A envolver regalos, a editar este video Y después, nada, a ir a entregarlos Bueno chicas y chicos ya están listos Los regalos envueltos para la noche Tuve que ir a la radio hacer una vuelta Eso se lo nuestro mañana Y también resulta que se equivocaron Con lo que le compré a mi hermana en Arteria Me pusieron otra cosa distinta Entonces tuve que regresar a Chepe Y volver a cambiar la barra Grandes atrasos Son las 5 con 27 Domingo navideño Entonces yo me voy a poner a editar esto ya Lo más rápido posible para ir con la familia A cenar, a dar regalos, a recibir y demás Eso se lo muestro en el vlog de mañana Muchísimas gracias por ver este video Y bueno, nada más queda un vlog más De esta temporada Así que si no lo han hecho Suscríbanse para videos nuevos Todas las semanas Y por supuesto también hay un playlist Con los demás vlogmas Para que se pongan al día Un saludo para los Notification Warriors Que si no me equivoco Ya han ganado El Notification Squad más de una vez Fuera de eso Pues den like, comenten Comparten este video con sus compas Gracias por ver Feliz Navidad Pasen las Super Tuanes Con los suyos No se les olvide que lo más importante Aparte de regalos y carreras y cosas Es Compartir con la gente que uno quiere Hasta mañana Pasen las Super Tuanes Gracias por ver el video.